¿Qué es lo que se convierte en tendencia? Los chismes, la chercha, los líos, algunos temas que si se quiera están insustanciales. Sí, sin embargo, hoy es un día importante para la República Dominicana y es que estamos conmemorando el 54 aniversario de la gesta de la guerra de abril de 1965, 24 de abril. Hay que decir que la República Dominicana vivió una fecha histórica. Estábamos saliendo de una dictadura de 30 años de Rafael Leonidas Trujillo y entonces esta juventud que se viene formando, que se venía formando, venía muy reprimida con inquietudes, con ideas. Fíjense que en 1939 se funde el PRD fuera del país, en Cuba. Esa juventud viene con un líder llamado Juan Bosch, con ideas, con ideas revolucionarias. Cuando sale en el 61 Trujillo del poder, de la manera que sale, ajusticiado, entonces llegan estos jóvenes con muchísimas ideas. En el año 1963, Juan Bosch democráticamente sube al poder y diseña una constitución de la República Histórica. ¿Qué pasó? Que los Estados Unidos dijeron, no, pero te no es el hombre, este hombre que derrocarlo. Y el derrocamiento, Juan Bosch, vino la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana. Y si no es por hombres como Francisco Alberto Camaño de Ño, entre otros tantos dominicanos, que se pusieron los pantalones largos y que enfrentaron a la intervención norteamericana, no, de verdad que no hubiésemos tenido el país que tenemos hoy en día. Juan Bosch fue derrocado. Hay que decir que existe un barrio llamado 24 de abril. Y calles también, en muchos sectores. Es posible. En la mayoría de los sectores populosos del país. Está 24 de abril, pero mucha de la gente es posible que viven ahí y no saben qué es lo que significa eso. Ay, yo vivo en el 24 de abril, ¿y qué significa eso? Yo no sé. Ay, yo vivo en el barrio 24 de abril, ¿y qué significa eso? Yo no sé. Entonces, creo que es una responsabilidad que tenemos como programa de también a esa juventud, ya que tenemos un público muy fuerte en la juventud, de que sepan qué pasó un día como hoy. Claro, era un sábado cualquiera, un día cualquiera, 24 de abril de 1965, cuando un joven locutor, abogado, estudiante de Derecho, entra a una cabina de radio y hace un llamado a toda la población para que se una a las fuerzas policiales, a las fuerzas armadas, a esta lucha donde no se buscaba ser vencedores ni ser vencidos, sino que haya cierta independencia y, sobre todo, que vuelva ese gobierno institucional derrocado del profesor Juan Bosch en el año 1963. Porque recuerda que aunque Trujillo fue ajusticiado en 1961, todavía quedaban los residuos de los seguidores que le hicieron este daño al profesor Bosch. A ese locutor que me refiero... Bueno, a ese locutor... Dime. No, no, no. Digo, a ese locutor que me refiero es José Francisco Peña Gómez, quien llega a Radio Comercial y desde allí hace el llamado a toda la juventud y fue de una grata sorpresa como no solo los hombres, los campesinos, la población en general, sino también las mujeres y los niños se unieron a esta lucha titánica en contra de la intervención americana. Que la intervención americana lo que temía era que la República Dominicana se convirtiera en otra Cuba de América. Sí, eso es así. Porque recuerda que Fidel se la puso en China, al americano. Entonces ellos tenían ya con Fidel la marca suficiente para ellos estar en ese debate. Eso fue lo que pasó. Recuerda que esa guerra estaba todo muy normal. Desde la mañana todo muy normal. Como calmado. Todo calmado, todo calmado. Se veían ya ciertas reuniones de conspiración a modo clandestino y también a modo un poco público. Pero la gente no sabía de qué se trataba. Recuerda que venimos de estar molestos con los 30 años de Trujillo. Entonces ahí es cuando Peña Gómez ya da el alerta y ya a las 2 de la tarde aproximadamente es cuando inicia todo eso. Que debemos agradecer el robo, el que hoy en día casi no se hace. Pero debemos agradecer movimientos como estos donde la gente se suma porque ahí nace un Francisco Alberto Camaño de Ño, un general Inbel Barrera, un Freddy Verasgoico que también se unió. Freddy estuvo ahí, Freddy alzó su voz, utilizó su talento como comunicador y habló. Hay que decir que entonces luego que sale Trujillo vino una etapa de ingobernabilidad en el país. Sí. Vino el triunvirato, una inestabilidad increíble de que hoy presidía tal fulano, hoy presidía qué sé yo quién. Y fue en el 66 cuando hubo elecciones abiertas luego de la guerra del 65 que entonces Balaguer llega al poder. Asume. Desde el 1966 en elecciones democráticas, entre comillas. Democrática pero ya no lo ves. Ya tú sabes, Balaguer ahí asúmenos 12 años que fueron muy sangrientos. Sí. Hay que decir que la gente la considera como también una dictadura porque Balaguer formado con Trujillo, que un hombre que fue formado ahí y que venía con esa mano dura, Balaguer viene y asume la presidencia esos 12 años, del 66 al 78, de muchísima sangre también, hay que decirlo. Que entonces los últimos 10 años de Balaguer, del 96, del 86 al 96, fueron 10 años ya un poco más suaves, más democráticos, pero los primeros 12 años de Balaguer fueron muy fuertes, que fue 66 al 78. Allí fue que nació la banda colorada. Muy duro, duro, duro. Así es que a esos jóvenes que están escuchándonos decirles que estamos conmemorando 54 años de la gesta histórica de la guerra de abril del 1965. Seguimos con más Esto es Infiltro. Infiltro.